Porque una cosa curiosa, y entro, mezclo una cosa con otra, que Don Perigo Javier Menos Amplos ha roto con muchos de sus colaboradores en Libertad Digital, con Don Enrique de Diego, con... La verdad es que Don Enrique de Diego se ha peleado con todo el mundo, con Don Germán Yanque, con Don Javier Rubio, que fue el primer director de Libertad Digital, que también abandonó el grupo. Cuando se funda Libertad Digital, como comentamos ya aquí, hay básicamente un socio, el fundador es Don Federico Jiménez Losantos, es un medio que crea para difundir su punto de vista, él no lo reconocerá, pero yo creo porque quería ser Don Jesús Polanco, un grupo que envidiaba mucho, o sea, siempre todo el mundo ha envidiado lo que consiguió Don Jesús Polanco, que tener a la vez un periódico El País, una cadena de radio, la cadena SER, y un canal de televisión, que es Canal Plus barra 4, cable, etc. Digital Plus, todo aquello. Hoy lo más parecido que queda, pues supongo que es la Tres Media, que es el único grupo que tiene la razón Antena 3, La Sexta, Onda Cero, con la diferencia que son líneas editoriales diferentes. Si alguien ve hoy La Sexta, verá a Don Antonio García Cerreras defendiendo el gobierno de coalición del PSOE y denunciando las intolerables amenazas de la ultraderecha a los diputados del PSOE. Luego por la noche pone a Don Vicente Valles y dirá que es una vergüenza el pacto en el que Don Pedro Sánchez se ha vendido a los separatistas, ¿no? Y es el mismo grupo, ¿no? Con lo cual no es lo que jugaba Prisa. De aquí, todos a una, mismo jefe, en serio, cobra el mismo, pero líneas diferentes. Pero de quien yo te quiero hablar es de este señor, de Don Alberto Recarte. Porque cuando se crea Libertad Digital, sabes que Don Julio Eliza luego se pelará con él, lo hemos hablado ya en otra pieza aparte, el cargo que ocupa Don Federico Gemelo Santos, aunque se sabe que es el jefe, es oficialmente vicepresidente de Libertad Digital y pone de presidente a Don Alberto Recarte. Y Don Alberto Recarte tiene un cargo que quizá es interesante para esto, que es consejero de Caja Madrid. Como sabes, los consejeros de Caja Madrid representan a los partidos políticos que les proponen o entidades sociales, patronales, sindicatos, que les proponen a Don Alberto Recarte le había propuesto el Partido Popular. Por tanto, era un consejero del Partido Popular en Caja Madrid. A esa persona es la que proponen para la presidencia de Libertad Digital cuando se funda. Y quien preside, por tanto, el Consejo de Libertad Digital es Don Alberto Recarte. No sé si te parece que era inteligente, en el sentido de que si tienes que crear un grupo y tienes que pedir préstamos, por ejemplo, a Caja Madrid, pues ayuda si tienes ya la balista, digamos, preparado, con lo cual podía ser, entiendo, un aliado interesante. Es inteligente y yo creo que, además, la sensación que me da es que Alberto Recarte era como el empresario y Jiménez Losantos el líder ideológico, el líder editorial. Es decir, Alberto Recarte es como el productor, tú pon la pasta, los contactos y la publicidad, que ya me encargo yo de poner el mensaje. No sé hasta qué punto Alberto Recarte tendría peso. Evidentemente, sí, oye, aquí no se habla mal del PP. Está claro, vale, pero como Jiménez Losantos no hacía falta que eso se lo dijeran, pues tampoco había muchísimo problema que digamos. Yo entiendo que es algo que va a chocar, pero de partida es perfecto. Fíjate que lo curioso de esa historia es que él lo decía cuando decían a una entrevista de acuerdo de don Federico Jiménez Losantos con don Pedro J. Ramírez, diciendo, yo es que no sé nada de números, yo el que lleva los números en el mundo es el que era entonces el presidente de unidad editorial, el fan de Galeano, y decía a Losantos, yo lo mismo, yo los números los dejo a Recarte. Ya como el intercambio de apeles, había una sección en Libertad Digital que era el informe Recarte, donde el señor Recarte explicaba por qué la crisis económica del señor Zapatero sería horrible, y era como el informe Recarte, le daban como cierta pulicidad. Hoy les ofrecemos la tercera entrega del informe Recarte. El euro ha sido una mala idea, yo creo que para España puede haber sido letal. Yo creo que estos diez años que teóricamente han sido los mejores de la economía española y en cifras de crecimiento de PIB, de creación de empleo, de aumento de la riqueza, de modernización del país, eso ha sido así, al mismo tiempo se han generado una serie de problemas que yo creo que es posible que arrastren al estancamiento y a la pobreza a España durante los próximos días. Y lógicamente ese recarte aparecía en las tertulias de la COPE del señor Losantos, por ejemplo, así evaluaba el plan del gobierno del señor Zapatero. A ver si les suena algo a lo que se dice hoy en día. Parece que se llama moralidad, vamos a ver al... Zapatero Genuino. Efectivamente, el Zapatero Genuino yo creo que es el que... el impulsor del Estatuto Anticonstitucional para Cataluña, que es ni más ni menos que el banco de pruebas para hacer de España una confederación de repúblicas autoritarias... Socialistas. Socialistas sometidas de una u otra forma a las clases dirigentes en cada una de esas autonomías a ser posibles controladas por sus amigos, los del PSOE. Y por eso ha puesto tanto interés, creo yo, él en este estatuto en que salga adelante. Porque quiere ver cómo funciona un sistema no democrático que es el que diseña el Estatuto de Cataluña, ver cómo funciona para después llevarlo al resto de España. ¿Cuánto hace de esto ya? ¿18, 20 años? Pues sí, 2005, ¿no? Ha llovido, ¿eh? Pero el argumento de decir alianza de Partido Socialista con partidos independentistas que para provocar una dictadura socialista puede pedir copyright a lo mejor. Sí, es que se lleva repitiendo y parece que como que es un tema que nunca pasa de moda. Es una canción del verano que se repite y que siempre gusta bailar, ¿no? O sea, siempre va a haber gente que se la baile. Esto me recuerda un poco al cuento de lo del lobo. Que el problema de cuando tú repites mucho algo es que cuando sea verdad si es que en algún momento pasa es difícil tomarlo en serio cuando lo has oído tantas veces. Entonces, claro, seguramente hay muchos tics autoritarios que deben ser denunciados. Pero si has hecho campaña contra el dictador don Felipe González convenciendo de que no es un presidente demócrata sino es un dictador y escribes un libro llamado La dictadura silenciosa que es el libro que escribe Jiménez Losantos contra la dictadura de don Felipe González. Luego dices como en este audio que el dictador es Zapatero y dices vamos, ya no es un presidente ahora dices el dictador es Pedro Sánchez claro, lo repites tanto que sin querer no sé si te arriesgas a que se devalúe cuando llega uno que sea dictador de verdad nos vamos a dar cuenta porque como lo dices de todos es curioso que digas esto porque yo lo he pensado también siempre que de repetir el se rompe España el de repetir el vamos a llegar a ser Venezuela repetir que también desde la izquierda han jugado a lo mismo cuando decían la lectura de Aznar o la de Imordafa de Rajoy que acaba con las libertades siempre digamos el presidente va a acabar con las libertades el que está absolutamente totalmente y al final mira, yo esto se lo comenté a un compañero en su día un compañero que pues bueno de una ideología muy marcada le decía ¿quieres que te diga una cosa? en tu sesgo creo que serías incapaz de hoy en día no porque creo que por ejemplo el PSOE está muy condicionado por sumar y podemos antes no lo estaba pero cuando había un bipartidismo claro que era cuando tuvimos este debate esta conversación yo le dije te digo una cosa hoy en día serías incapaz de diferenciar si te taparan los ojos quién está gobernando PP o PSOE no lo sabrías no lo sabrías porque en muchos casos están acusándose de cosas que ambos han cometido y están haciendo medidas que ambos han afeado al otro o que han elogiado de sí mismos es decir que han tenido un momento le veo a usted algo quincemero pero como aquellos primeros quincemeros que buscaban refrescarnos pues no sé no es el señor Recarte le pongo otro ejemplo del señor Recarte que es de quien no me quiero separar le dan a don Santiago Carrillo que aún está vivo el premio honoris causa en la universidad autónoma en su momento el rector de la universidad era el señor Gabilondo que en su momento parecía como independiente pero ya podíamos suponer que algún sesgo podía tener fue elegido cuando yo estudiaba por cierto le recuerdo recuerdo su contracandidato yo no voté cuando le dio el honoris causa al señor Carrillo y están los ultras agucheando y tal ¿en qué año fue? pues a lo mejor 2005 sí, sí yo todavía estaba en la universidad pero ¿estabas con los ultras o con los comunistas? no estaba con ninguno estaba estudiando como un niño bueno no lo sé en la tertulia la verdad es que podía poner el corte del señor Carrillo hablando de eso en la SER porque él habló allí y dio a entender de alguna radio ha calentado contra mí y tal se refiere a la juzgante de la COPE donde estaba don Pedro J. Ramírez que era un poco el sector moderado y don Alberto Recarte y don Circo Gémino Santos que era el otro sector dice nadie planteando nunca en el 34 con Páins al mismo tiempo que daba el golpe de estado Carrillo Santiago este mentiroso que dice que el pobre César Vidal dice que era un confidente de la policía era un confidente de la policía con 8 años fantástico pero en el artículo Carrillo en el artículo Carrillo no se está refiriendo a los hechos de hace 70 años claro que no es lo que debería es lo que debería yo creo que a la cuestión de Carrillo se han incurrido en muchas exageraciones y sobre todo en una interpretación absolutamente unilateral y limitada del personaje yo tengo que decir que a mí me pareció a mí me pareció absolutamente repelente y repudiable el que se interfiriera en un acto académico con violencia física y verbal y por supuesto que también estoy de acuerdo en que ha sido una decisión equivocada la del rectorado de proporcionar ese honor académico y científico a quien no lo tiene y en cuanto a su dimensión y a su trayectoria pues hay muchos Carrillos muchos Santiago Carrillo básicamente dos en Santiago Carrillo básicamente dos el que hace lo bien y el que hace lo mejor el último que conocemos es este el último es este es este es este el de Paracuellos otra vez perdóname por supuesto que sí pero que no es así que sí Pedro es decir el Santiago Carrillo con el que tú y yo hemos convivido de tantos años si de eso hace 20 de lo de Paracuellos hace 70 sí pero ahora ha vuelto y ha sido premiado con esa cosa ridícula de horroris causa por su actividad en la Junta de Defensa de Madrid Paracuellos sí señor o sea Pedro es que antes ya mira cuando algunos tenéis una rara habilidad por ejemplo era repelente la actuación de los que atacan a Carrillo y equivocada la decisión de Gabilondo no repelente la de era poco para que eso tuvo el rol que juega Don Alberto Recarto en las tertulias de Don Federico tengo que decir sobre todo esto que es una cosa que siempre me he admirado porque no lo ha conseguido todo el mundo y gente que ha tenido una posición tan complicada en un momento tan complicado de nuestra historia como ha conseguido integrarse también en la en una nueva España como es el caso de Santiago Carrillo me sorprende mucho sinceramente no creo que haya que irle a tirar piedras ni a hacerle escraches ni historias pero repito es una figura que me sorprende mucho igual que siempre me sorprendió la figura de Don Manuel Fraga y de Barney que también creo que es de la política creo que son dos personas que no lo han conseguido muchos no lo han conseguido todos pero que han conseguido o consiguieron adaptarse a unos nuevos tiempos donde realmente no deberían haber sido tan bien vistos pero me mentiría si ocultara y supongo que los crean según que piezas del canal se dan cuenta que tengo una gran admiración tanto por Santiago Carrillo como por Don Manuel Fraga sabiendo los muchos cadáveres que tenían ambos en el armario y encima en esta ocasión puede que hasta sea literal pero incluso omitiendo la parte de la literalidad incluso su última etapa es lo que se entiende un político de los de pasar a cuchillo al rival cuando haga falta y saber cuándo ahora no toca ahora no y perdieron muchas batallas y ganaron muchas o sea ganaron muchas historias perdieron otras y es interesante o sea son dos biografías que yo recomendaría siempre y que no importa decir que admiro sabiendo que habla gente que me diga que admias al señor Carrillo con lo que hizo tal que admias al señor Fraga con lo que hizo sí porque tengo la suerte de no haber vivido en el mundo en el que ellos vivieron quizá en parte gracias a ellos sacaron de la tertulia sobre Recarte es que no le he escuchado o sea me ha costado entender cuando estaba hablando era que decía que no Pedro que no sí sí pero por eso te digo que al final está siendo una comparsa de Jiménez Losantos ¿te acuerdas lo que hemos comentado al inicio? al final su aportación es ser la misma voz que Jiménez Losantos no tiene mucho más es que yo creo que él está a otras cosas él participa ahí en la tertulia porque es presidente pero es que él debería ser el que pone la pasta y la cara para hacer los negocios y ya está pero él su figura ahí es ser un Losantos más o perdón es que no quiero utilizar una palabra un tono peyorativo pero creo que sabes lo que quiero decir es ser un de Losantos un caja de resonancia no, no, no a ver es que iba bueno no quiero faltar al respeto pero es que no se me ocurre otra palabra con la que decirlo que no me estoy dando a un animal pero sin más es bueno no frunzas el ceño quiero decir que lo que diga Losantos le parece todo bien y ya está la cuestión que hay es que ocurre una cosa interesante que yo tengo que entrar que es algo que pasa en el año 2004 que es en el 2004 se produce una ampliación de capital en libertad digital y ocurre algo bastante curioso y es libertad digital está en periodo de crecimiento quiere montar un canal de televisión que sea libertad digital televisión quiere montar una radio que aún tarda mucho en salir que será como de radio y un paso que entienden ellos que tienen que hacer es ampliar de capital jugarse mucho dinero conseguir nuevos inversores conseguir nuevos accionistas buscan empresarios amigos dicen que le pidieron ayuda a don Florentino Pérez porque Florentino Pérez bueno yo no pongo dinero si quieres os presento a algún amigo pero yo probablemente no quiero ser yo accionista de libertad digital y aquí viene la parte más interesante de esta historia que es que van al partido popular Genova 13 preside el partido popular don Manuel Rajoy que acaba de llegar pero aún está un poco supeditado don José María Aznar y el secretario general don Ángela Aceves y se reúnen don Alberto Recarte don Federico Germán de los Santos y dicen oye necesitamos dinero tal y entonces dice bueno yo puedo conseguir los empresarios amigos parece que eso no era suficiente y entonces dicen bueno quizá el partido popular puede comprar unas acciones de libertad digital vale y entonces el partido popular compra el 8% el partido popular compra el 8% de las acciones de libertad digital en esa ampliación de capital este dato no es compartido con el público que es algo bastante interesante y nos hemos entrado mucho después allá por año 2012 nadie 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 en esta casa ha recibido ningún pago del partido popular nadie es nadie nunca nunca es nunca luego te cuento porque nos entramos un partido político puede comprar acciones de medios el partido socialista obro español tuvo unas acciones en algunos periódicos andaluces y en uno de Cantabria que se llamaba Derta y uno de Valencia que era uno de Castellón la cual se llamaba ahora que tú hay algunas pero ahora bien es llamativo porque si has llenado la boca con que sos el único medio libre de los políticos no como esos vendidos del grupo Prisa porque les adjudica el gobierno cosas o esos vendidos del grupo La Vanguardia de la Godó no sé si en este momento era un dato que podía poner en entredicho la naturaleza de libertad digital alguien podría decir que esa naturaleza ya la habían perdido desde el momento que el presidente de libertad digital es consejero de Caja Madrid a propuesta de un partido político fíjate no cambia nada en la forma porque la gente le sigue escuchando quiero decir la gente quiere escuchar un discurso quien escuchaba a los santos y quien escucha a los santos está esperando escuchar un discurso que iba a ser igual con el dinero del PP que sin el dinero del PP eso da exactamente igual lo que pasa es que la gente prefiere escuchar ese discurso cuando sabe o mejor dicho cree que viene de dentro que viene de una creencia personal y fuerte en vez de cuando viene de es que me están pagando por decir esto pero como tú dices desde que está Alberto Recarte aquí uno tiene que empezar a atar cabos lo que pasa es que es lo que te decía inicialmente Recarte es el presidente pero los santos es de alguna manera el líder la cabeza por mucho que Recarte es el presidente la cabeza de libertad digital o la cabeza visible al menos es 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 los santos y es su palabra su idea más allá de quien esté ahí lo que pasa es que como te digo si se enteran si trasciende que oye es que el 8% de las acciones de esta cadena es del PP está poniendo aquí pasta el PP ya la credibilidad de los santos como alguien de de corazón de raza de lo pienso lo lucho porque son mis ideales baja un poquito porque dicen tú qué vas a decir si es porque te están pagando si no puedes decir otra cosa hay que decir que cuando se produce el gobierno del señor Rajoy es decir en el año 2011 gana las elecciones con mayoría absoluta don Mariano Rajoy don Mariano Rajoy había hecho campaña diciendo que había que bajar inmediatamente los impuestos porque no se podía con una España ahogada y tal y cuando llega al poder no solo nos baja sino que los sube con lo que está el montonio como ministro argumentando que es que se ha encontrado con las cajas quebradas el Estado tiene que subsistir y que no se arriesga a bajar los impuestos y que el Estado recaude todavía menos sabes que hay un discurso liberal que es que si tú bajas los impuestos recaudarás más porque la gente invertirá más comprará más cosas pagará más IVA etcétera pero siempre hay un miedo de que es jugarse demasiado porque lo que tienes seguro es que a vos de pronto vas a recaudar menos y es confiar en que si bajas por el otro lo recuperas por el otro y dices mira para eso subimos donde por seguro lo vamos a recaudar y ya cuando la crisis está paliada bajamos pero por lo menos ahora que estamos abogados no podemos permitirnos recaudar menos todavía o nos quedamos sin seguridad social eso digamos es el debate habitual en este momento don Federico Jiménez Santos empieza a meter mucha caña al gobierno Rajoy don Alberto Recarte escribe un artículo en ABC para defender lo que está haciendo el gobierno y muy poco después nos encontramos con como la gente podía suponer que don Alberto Recarte deja la presidencia de Libertad Digital siendo reemplazado por don Francisco Cabrillo no me acuerdo cuánto duró para poco tiempo dimitió este señor Francisco Cabrillo y pasó lo que era más lógico que es que don Federico Jiménez Santos asumió la presidencia de Libertad Digital que por todas lo que tendría que haber hecho a lo mejor desde el minuto número me cuesta entender creo que queda claro que la figura del presidente de Libertad Digital era la de hombre de paja o realmente hombre de contactos o hombre de publicidad o productor llámalo X pero ¿por qué? quiero decir fíjate cuando sale Recarte que ya entiendo pues ya es este momento en el que es la prueba ¿no? o sea fíjate que siendo Recarte el presidente lo lógico es que hubiera dicho no Los Santos tú no puedes hablar así de Rajoy porque el PP tiene el 8% de las acciones porque ya las habían vendido pero había ayudado mucho en el momento bueno pues voy más allá porque el PP porque tú sabes es mi partido y yo soy el presidente y yo mando aquí pero fíjate que no que no manda Recarte que Recarte dice si esto es lo que va a ser esta cadena yo me voy como si fuera un trabajador más entiéndeme sabes como si dijera no puedo controlar el poder de aquí y entonces cuando entra Cabrillo en este caso el efímero presidente sí claro la realidad es ¿por qué Los Santos directamente no dice venga voy a asumir ya la presidencia? ¿por qué otro hombre de paja? que se ve que colaboraba que era mejor tipo erudito y entonces bueno pues pongo este y no yo es que no le veo sentido le veo sentido como te decía un Recarte pero ver como te digo a un a un erudito aquí en este caso o a un filósofo llámalo X en la presidencia creo que no aporta nada entonces pues no sé muy bien qué motivo tenía a no ser que tuviera algún tipo de contacto sociopolítico económico si no los tiene si no los tiene yo creo que no tenía mucho sentido que ocupar esa posición sinceramente pues le vino relativamente bien a al partido a quizá Libertad Digital que se fue a la señora de Carte porque cuando estalla el caso Caja Madrid como sabes tiene una deriva que yo fíjate tengo una discrepancia pero bueno la justicia que es el caso de las tarjetas Black que es que los consejeros de Caja Madrid tenían junto al sueldo un segundo sueldo que era una tarjeta libre de gastos pero que quedó conocida como tarjeta Black porque no pagaban retenciones los pagos que se hacían con esa tarjeta Black cuando es una obligación legal pagar retenciones por tanto se debió una cantidad de dinero yo pensé cuando salió ese escándalo que me pareció como que era símbolo de lo que llamaba yo la política caviar de los consejeros de las cajas de ahorros de mira pues tenían esto oye pues a pagar lo que debéis entendía que los consejeros dijeran oiga yo no sabía a mí me dio esa tarjeta pues que responda la entidad la entidad diga no no que responda a los consejeros pues podían tener un juicio para ver quién pagaba qué pero sabes que ocurrió algo muy curioso que es que se interpretó porque así interpretó UPyD que presentó la primera demanda y luego se sumó a la fiscalía que era saqueo sino no ese dinero que no se ha pagado en todos los gastos que habéis hecho yo voy a decir que lo que habéis hecho es saquear Caja Madrid por esa cantidad que se sumaba todo lo que han estado gastando durante los años que había montado la tarjeta y se les acusó a todos ellos de robo y fueron condenados a penas de prisión de dos años de seis meses según lo que habían gastado una de las sentencias más severas que yo he visto en la justicia española por este caso que a mí me sorprendió lógicamente uno de los que había tenido la tarjeta black y por tanto fue condenado a pena de prisión por corrupción don Alberto Recarte propuestos por el PP que tampoco tiene excusa Alberto buenos días muy buenos días Juan Iranzo ellos Juan Iranzo Alberto Recarte economistas de cabecera del PP Montoro tiene razón y habitual este FAES ya lo decíamos en 20 de las ocasiones la que la economía creciera menos Iranzo y Recarte llevan décadas defendiendo la austeridad como forma de vida prisión por ahí todos teníamos que gastar menos excepto ellos Juan Iranzo cargó 46.800 euros con su tarjeta en tres años y Alberto Recarte fundador de Libertad Digital otros 139.900 una casta de políticos autonómicos que son todos irresponsables la casta eran otros lecciones de moral que hoy suenan raras Alberto Recarte Alberto Recarte García Andrade era consejero a propuesta del Partido Popular y gastó 139.900 euros de su tarjeta fantasma según sus propias declaraciones básicamente gastó toda esa cantidad en comida y libros yo le pregunté en qué me puedo gastar para qué puedo utilizar la tarjeta y dice pues para el tipo de gastos en los que habitualmente te gastas la tarjeta ¿qué son? digo pues aparte de los temas de comidas y cenas familiares no familiares pues viajes y libros ese tipo de cosas y dice bueno pues exactamente lo mismo te lo puedo gastar gastó casi 140.000 euros en comida y libros concretamente 139.995 euros en comida y 5 euros en un libro Recarte fue también presidente hasta 2012 del diario ultracentrista Libertad Digital y acostumbra compartir sus recetas liberales siempre que tiene ocasión el liberal Recarte es una especie de católico no practicante de la austeridad cree en ella pero no la practica los de la sexta hicieron mucha sangre con esto pero bueno en aquel momento es verdad que es que ocurrió en el peor momento yo creo que es verdad que no dice mucho a favor de la justicia esta teoría mía pero yo creo que también jugó en contra de ellos los de los consejeros de Caja Madrid en el momento en el que salió el escándalo en el momento que como había tantos casos de corrupción está yendo por todas partes y esto era tan fácilmente identificable porque tenías la lista tenía la nueva eso viene cuando se interviene Caja Madrid entonces la nueva dirección de Caja Madrid nombrada por el Estado cuando quiebra ve que es otro gasto sin pagar retenciones claro tenía los nombres y hasta en qué eso lo habían gastado por lo tanto era un juicio relativamente fácil a mí lo que me sorprendió es que se interpretaba que era saqueo y por eso fueron a prisión pero bueno ya digo tampoco quiere decir la gente que tenía abogados de sobra dinero para pagárselos perdieron el juicio creo que están ya todos en libertad porque fueron penas a lo mejor de dos años que a lo mejor serían ocho meses pero esta gente de cuello blanco y de estar ahí cuatro meses en el trullo no es una experiencia grata libertad digital claro ya no era su presidente creo que bueno ya se fue que coste pero no sé cómo suponía este asunto para el presidente fundador del grupo lo ha dejado caer la sexta aunque tampoco lo ha centrado en eso el tema a mí a mí lo que más me interesa es saber si los santos tuvo algún tipo de reacción en las tarjetas black son las típicas tarjetas de sobresueldo entonces admitidas por hacienda en todas las empresas creo que porque era también pegarse un tiro en el pie pero si no es posible que hubiera hecho sangre de él no lo sé porque hubiera hecho malgado ¿cuántos créditos pudo tener libertad digital de caja madrid cuando el señor Recarte era presidente? ya no hablo solo de las demás acciones es que cuando montó el radio cuando es libertad digital esos créditos hubieran existido de igual manera sin interlocutor sin intermediario sí es muy posible que no durante la etapa de Blesa hubo muchas ayudas a los medios y estos medios ahora pues le pagan y en concreto crédito que se dio al presidente de libertad digital que se ha pasado algunas mañanas cargando contra nosotros es muy posible que no me puedo decir no es la única identidad podemos un día entramos en el que actitud tuvo caja madrid por ejemplo con el grupo intereconomía no julioliza es otro tema pero bueno estamos hablando de libertad digital sabes que es lo que ocurre que al final creo que me quieres poner en una situación de decir oye el fundador o el presidente o primer presidente de libertad digital es que le meten en la cárcel por un delito de saqueo ojo ¿cómo afecta esto a libertad digital? pues sabes que te digo que yo creo que de ninguna manera y te digo ¿por qué? por lo que hemos dicho desde el principio porque es que para la gente es que para el pueblo es que para los oyentes el presidente de libertad digital fue siempre Federico Jiménez los Santos y además es verdad que en la realidad aunque en el rótulo no lo fuera siempre libertad digital era el digital de Jiménez los Santos yo creo que ni sabía que existía el señor recarte la prueba y la muestra es lo que te digo que cuando empieza a hablar que Federico Jiménez los Santos se permite el lujo de hablar mal de Rajoy o de criticarle y en vez de lo que pasaría que lo hemos visto mil piezas de estas que hemos hecho que el presidente le echara le diera un toque o cualquier cosa o le diría como sigas así te vas y los Santos se terminaría yendo el presidente es el que se va y dice así en una radio así o en un medio así yo no puedo estar pero si eres el presidente ¿por qué no lo cambias? ¿por qué no quitas a los Santos? Pues porque no podía Claro pero aquí viene la última parte de este episodio tan interesante que es que estalla el caso Bárcenas y entonces ocurre algo muy interesante respecto al 8% antes mencionado que es que resulta que Libertad Digital mejor dicho que el Partido Popular compró esas acciones no con su dinero A sino con su dinero B porque resulta que los españoles no lo sabían pero los partidos políticos o algunos de ellos tenían una especie de saquito de dinero que no existía que no figuraba en la contabilidad oficial lo tenían ahí para cosas cosas que tenían allí que parece ser que tienen los partidos para acciones de medios y esas cosas las cosas habituales No pregunto usted dónde lo sacan pero hay un medio que no está sometido a las auditorías obligatorias de los partidos políticos que es ese dinero esa contabilidad B y resulta que cuando fue el señor Recarte a Génova a pedirle dinero a los del Partido Popular dijimos lo pagamos con ese dinero que tenemos negro y además lo hicieron a través de personas muy interesantes porque lo que hicieron oficialmente lo que pasó fue que tres personas compraron ese 8% que eran don Álvaro Lapuerta tesorero del Partido Popular en aquel momento imputado por el caso Bárcenas y por el caso contabilidad B pero que nunca pudo ser juzgado ni condenado porque se murió esas cosas que ocurren segundo Rosario Iglesias que es la esposa de don Luis Bárcenas por si uno sabe hoy condenada por corrupción y don Francisco Ñáñez que también era era testaferro habitual de este tipo de cosas esos fueron los tres que compraron las sanciones del Partido Popular usando ese dinero negro que tenía el Partido Popular no declarado es importante decir que Libertad Digital nunca ha sido imputado por esta causa porque no es problema de ellos y es bastante lógico que así sea el que sí fue imputado por esta historia fue don Ángela Cévez el Partido Popular pero que luego fue exonerado que yo sepa y el que sí sigue ahora en juicio por esta historia que aún está a juicio es el propio Luis Bárcenas que una de las causas que tiene es la causa de libertad digital no por libertad digital sino por uso a este dinero Luis Bárcenas está culpando de todo al muerto no fue la puerta yo suelo firmar era el gerente era el número 2 con lo cual está culpando a su jefe de toda esta historia pero está creo a la espera de juicio donde esta historia ya que se quiere apoyar en la ampliación de capital de libertad digital Álvaro la puerta se mueve con distintos empresarios y consiguen distintas aportaciones está a punto de cerrarse en la ampliación de capital en el mes de octubre y como no se ha cubierto completamente habla con el secretario general y le autoriza a petición de Álvaro que se utilicen fondos de la contabilidad extraoficial para comprar esas acciones me gusta el término suena mejor contabilidad extraoficial vamos a hacerlo así así no suena tan feo para que llamarlo contabilidad B no contabilidad en negro igual que tarjeta black casi suena mejor que tarjetas para pagar en negro es mucho mejor sí una ampliación de capital que acometimos es posible que en esa ampliación de capital entraran particulares o sociedades que tuvieran que ver con el PP es posible cuando siendo Aceves secretario general y Álvaro Lapuerta tesorero del partido el primero encomienda al segundo una tarea que tiene poco que ver con su condición de guardián de la caja la tarea es encontrar inversores que quieran poner dinero en libertad digital un medio electrónico bien visto en aquel momento en aquel momento por buena parte de la dirección popular quien le ha pedido ayuda a Ángel Aceves échanos una mano Ángel es el presidente de ese medio que se llama Alberto Recarte un hombre con buenos contactos como se ve en el partido que acabaría de consejero de Caja Madrid y con tarjeta chollos le propone hacer un apaño le dice podemos usar el dinero fantasma que tenemos en el partido la caja B para comprar acciones de libertad digital pero como va a quedar raro que sea el partido quien compre acciones claro pues lo ponemos a nombre de testaferros digamos esas tres personas esas tres personas compraron el equivalente al 8% de una ampliación de capital de 2004 de la que después se deshicieron es decir ya me contarás como puedo saber yo quien compre acciones yo hoy compro acciones de Telecinco y si ese dinero me lo ha dado Maite Loureiro lo he robado en una esquina que sabe Paolo Basile sabemos hasta hoy es que la salida del dinero B de las papeles de Bárcenas coincide milimátricamente con la entrada de dinero A o A supuestamente en A dentro de Libertad Digital y que eso es un posible delito de blanqueo porque está investigando el juez Ruth y uno es tu empresa Jiménez Losantos Jiménez Losantos y Alberto Recarte se reunieron con los políticos del PP Esperanza Aguirre y con Ángel Aceves y con José María Aznar se reunieron con ellos para pedirles ayuda y esa ayuda llegó en forma de dinero hombre pues me parece espantoso pero como te digo me parece espantoso comprar con tu contabilidad a directamente acciones de medios de comunicación y ya si lo haces con una contabilidad B pues le da a todo un toque mucho más turbio es que no te puedo decir otra cosa lo que pasa es que en este caso Libertad Digital uno piensa ¿y qué responsabilidad tiene de de eso Libertad Digital? ¿y qué sabe Libertad Digital? ¿y qué sabe Jiménez Losantos de de dónde viene el dinero? Si quieres que vayamos por ahí Yo he prometido que es imposible que tú sepas que es A o B tú solo ni quieres rellenar una ampliación de capital con cual dices tú te lo está dando una entidad seria entre comillas ya sabes es como si usted me dice oye ¿me presta usted dinero para un negocio que tengo? me digo toma toma dinero y luego tendrás que yo te pagué porque le había robado la cartera al de al lado dicen oye yo no yo no he robado a nadie entonces ahí yo sí que soy justo y por eso no está imputado y además tiene lógica que no esté imputada Libertad Digital en este asunto aunque la prensa lo llame caso Libertad Digital porque es evidente que es bastante complicado pensar que ellos podían saber es que es lo que te digo creo que ni el tema de que Rekar te estuviera metido en el tema de las tarjetas Black ni todo esto ensucia Libertad Digital fíjate lo que te digo y a Jiménez Santos tampoco en consecuencia la parte en la que no soy tan generoso como usted tiene más que ver con el tema de las lecciones que se dan en el sentido de Grupo Prisa Grupo Vocento Grupo Godó si te llenas tanto la boca decir que son medios que se mueven únicamente que están condicionados por los intereses económicos de sus jefes algo que creo que se ha dicho con cierta frecuencia de Libertad Digital somos el único medio que pueda hablar con libertad no como los demás que están sometidos a esos jerarcas tal insisto ir a ver a Génova 13 a decir oye nos ayudáis aquí en la presencia capital esa gestión encaja con el modelo liberal de no queremos depender de ningún político y fíjate que no estamos entrando ni siquiera en el tema de publicidad institucional es algo mucho más bestia ya no es que le pidas publicidad a la consejería tal de la Cuela de Madrid lo hacíais algo es que ya directamente le habéis ido a pedir que ayude a suscribir vuestro capital es una contradicción absoluta muy bien hágalo libre es vamos a cuidarnos dar elecciones a prisa a bocento o a quien sea de cómo ser un medio libre o cómo no ser un medio libre esa es la parte que me he cheviado de todo este asunto un medio libre de todo este asunto que Ángela Cedes le dice Álvaro Lapuerta que tiene interés en que se haga con fondos del partido el partido en aquel momento tenía interés en apoyar a un determinado grupo de comunicación que ampliaba su capital y movió con donantes propios del partido a través de dos personas de Ángela Cedes y de Eduardo Zaplana a distintas personas para que suscribiesen con sus propios fondos acciones de libertad digital fui imputado en fecha 21 de octubre de 2014 por el asunto de libertad digital y era por una comisión por omisión de apropiación indebida y mi participación era por no haber vigilado la devolución de las cantidades que presuntamente se hubiesen apropiado indebidamente otros que alguien representando un medio de comunicación fue a su despacho a pedirle que difundiera usted la noticia de que querían inversión en su medio de comunicación no sé si fue en la sede donde no pero le he dicho que existió o sea que a mí me lo contó como lo contó a muchísima gente lo que yo sé del tema a mí Álvaro en un momento determinado me dice que le ha dicho a la CEDES que la ampliación no se acaba de cubrir y tal que queda una cantidad y que él le ha dicho que podemos suscribirla nosotros con cargo a los fondos que tenemos en la caja B y como consecuencia de eso me dice oye pues podemos buscar gente aquí del partido para ponerle tal yo le sugiero el nombre de una persona en la que tenía plena confianza que era Francisco Yañez él me dice que va a suscribir a su nombre y yo le digo bueno se da la circunstancia de que mi mujer tiene como consecuencia de una operación relacionada con una compra venta de cuadros una cantidad en efectivo que acaba de cobrar podría aplicarla a la compra de esas acciones en definitiva ¿qué pasa? que como Álvaro Laporta compra con dinero del partido por las acciones Francisco Yañez también y dos personas supuestamente se habrían apropiado también y debidamente de dinero si fuese así que suscribieron acciones de libertad digital Borja García Nieto me parece que es representante de una sociedad que se llama Moltona y amigo personal de José María Michavila es José María Michavila el que nos propone que que se pongan acciones de con fondos B del partido a nombre de este señor y el otro que era compañero de despacho de particular de Ángela Cévez que suscribe también a su nombre una serie de acciones el propio partido popular le envía a Álvaro Laporta una carta en la que le dice que su actuación al frente de la tesorería ha sido impoluta siempre y que con relación a las acciones de libertad digital no tiene absolutamente nada que reclamarle por ningún concepto porque es una contradicción y más que una contradicción un acto de hipocresía total y absoluta y yo no o me pienso que hoy en día también sigue habiendo algún tipo de interés quiero decir me cuesta mucho pensar en medios de comunicación a día de hoy totalmente independientes y que no tengan y que tengan una idea una idea pura es decir los santos presume de tener una idea pura de que lo que él dice es porque lo piensa es porque él ha modificado su pensamiento en base a los acontecimientos y lo que ha pasado y qué es lo que él cree y lo que él considera a mí a día de hoy se me hace pensar en un medio de comunicación que no tenga una línea de pensamiento marcada por un interés económico claro vamos a poner un bello apellidos el señor Jiménez de los Santos defendió como nadie a doña Esperanza Aguirre el político que más el tertuliano que más la ha defendido siempre contra viento y marea en cualquier situación y evidentemente había una amistad personal yo puedo pensar y seguramente sea verdad que cree en ella que hubo una identificación personal con su ideario político con su forma de ser con enemigos comunes los dos odiaban al grupo prisa sin embargo me cuesta mucho pensar hay que ser muy bendito para decir oye y también pudo influir que le hice unas cuantas adjudicaciones de televisión digitales terrestres en la comunidad de Madrid por poner un ejemplo dice no eso es anecdótico no sé es radio en gran medida existe porque una primera emisora que fue la que le concedió la Esperanza Aguirre en la comunidad de Madrid no eso es anecdótico es porque hay una identificación sincera en su ideario puede ser verdad pero entonces por favor no me digas que el grupo prisa no tiene que ir a porque está hipotecada por el favor es que es verdad que los ha hecho en muchos momentos el partido socialista de don Felipe González primero del señor Zapatero después vamos a ser más claros hipotecados porque la Generalitat financia la vanguardia vamos a ser más claros vale porque como bien estás comentando que puede que sea verdad que puede que apoye todo el discurso de Esperanza Aguirre y piense que ella es la mejor política que ha tenido el PP en la historia sustituida o reemplazada por Ayuso en ese papel vale mi opinión es que si Mariano Rajoy hubiera dado todas las concesiones que dio Esperanza Aguirre a Libertad Digital en este caso creo me atrevo a asegurar que los santos no hubiera sido tan crítico perdón que no hubiera sido crítico con él cuando en vez de bajar los impuestos lo subió vamos estoy segurísimo ¿por qué? porque al final como digo ahí eres más malvado que yo hombre ¿no crees? es estar escupiendo en la mano que te está dando de comer no que te ha dado de comer que te sigue dando de comer si ya no te da de comer ya puedes hacer lo que quieras yo ahí creo a lo mejor soy yo más malvado sin darme cuenta porque yo creo que el origen de su tierra con el señor Rajoy es la que hemos citado antes yo creo que ahí venía de antes yo creo que el problema del señor Los Santos es que él intentó creer que tenía más fuerza que la que tenía y que ya podía ayudar a fomentar un cambio en la cúpula del Partido Popular lo que pasó con Casado de tirar a Casado para poner a otro yo creo que él pensó que lo podía fomentar en 2008 con Rajoy yo puedo conseguir que caiga o ayudar a que caiga al señor Rajoy y llegue la lideresa que merece y yo creo que desde que eso salió mal ya tenía un poco atragantado al señor Rajoy lo que pasa es que esa estrategia que no le voy a decir nada porque merece un capítulo aparte una vez digamos una capítulo aparte de esa operación anti Rajoy que ha salido mal y por qué la campaña contra Rajoy salió mal y contra Casado salió bien hay muchos motivos diferenciales uno de ellos la diferencia de las víctimas mal que nos pese Rajoy contra lo que se ha criticado demostró que en este tipo de guerras las guerras entre bambalinas era muy diferente a don Pablo Casado pero como esto me hace una pieza aparte lo voy a dejar aquí pero puedes hacer algún comentario por encima si quieres aunque lo dejo como un tema de una pieza aparte el por qué la operación anti Rajoy fracasó y Rajoy se fue cuando él quiso digo del PP no digo del gobierno digo del presidente es una cosa que a mí me cuesta mucho explicar porque siempre Rajoy fíjate ha dado una sensación de ser una persona el tonto no el bobo claro con muchas dificultades para expresarse etcétera etcétera pero ¿cuántos años estuvo Rajoy? Llego a ocho años digo a los cuantos entonces dices hay una frase muy ofensiva que sacaban los de TV3 que era es el tonto más listo que ha tenido la política española que es una contradicción en sí mismo saben que sabía manejarse muy bien en las batallas y que insisto no cometió los errores cuando hicieron campaña con él que sí cometió don Pablo Casado pero bueno es un tema que lo trataremos en su momento solo decir que efectivamente que a pesar de que le haya podido hacer algún tipo de daño el caso recarte barra libertad digital barra dinero B yo creo que a los seguidores de libertad digital no les ha importado mucho al contrario que ha pasado con Vox que sí creo que ha hecho daño en la acción Los Santos su guerra con Vox el caso de las tarjetas Black descubrir que había habido acciones durante un tiempo del Partido Popular son temas que no trascenden que le ha hecho especialmente daño a la parroquia de libertad digital me da la impresión a pesar de que el ideario liberal en teoría no es muy liberal a lo mejor dice don Juan Ramón Rayo que sí pero dices hombre pedir dinero a un partido político te parece que encaja con el modelo liberal una caja de ahorros como una caja Madrid que encima era una entidad semipública no lo sé no lo va a ver mal la audiencia cuando dicen es que es el partido al que yo defiendo entonces me parece bien sin más entonces la audiencia va a seguir comprando el mensaje nadie nadie en esta casa ha recibido ningún pago del Partido Popular nadie es nadie nunca nunca es ni no ni no no ¡Gracias!